Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se enjuicia y se creen que ganan, tengo una noticia Bailando suelta na na na, dicen na na na, que no hay na 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 Bailando suelta na na na, dicen na na na, que no hay na 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 Bailando suelta na na na, que la noche está empezando Pégate, desbloquece conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Ella me dice na na, yo que sí, villana, pero si querés judía nos vamos pa' la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras, que quieras o no quieras, puedo encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na na na, dicen na na, que no hay na 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 Bailando suelta na na na, dicen na na, que no hay na 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 ucks Jessica, 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 Rising, canad email Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Phozar, hozar, 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 hozar Dívetelo así, enamoradme Pяхan, dollame así, enamoradme Lla, la, la Get ready for this shit, nigga Follow the leader We are the leader Pugao A ser of music international A ser of music O duvet Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Un cuerpo, una cara, un color No importa el que quiera usted La fiesta se viene anunciando No sé la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? No importa que fue Vamos quitando la ropa Que vino usted, que somos dos pa' tres Chequete, chequete, chequete 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 Sobre la controla, que te hagan caola Si tu bebe ron, ponle Coca-Cola No importa que digan Que esta loca Me siga rogando y cierra la boca La cosa te calla, no tiro la playa Dale y se que boom Dale y se que boom Que siga la vaina Que siga la vaina Que guay Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Let me see 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Zumba, ella quiere su rumba, 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 Zumba, ella quiere su rumba.